La fotorreportera Krista Corrie fue galardonada con la cámara de plata que otorga la revista Cuarto Oscuro a la trayectoria de un fotógrafo o colectivo que haya destacado por su trabajo o por impulsar, promover y difundir la fotografía. Esto en el marco del concurso nacional de fotografía Cuarto Oscuro 2015, el cual organiza desde hace 15 años esta publicación fundada por Pedro Baltierra. Me honra profundamente recibir hoy de manos de mi hermano Pedro Baltierra el premio Cuarto Oscuro, simbolizado en una pequeña cámara en plata de Zacatecas, su tierra natal, significado de algo valioso y duradero. Lo recibo con sincero orgullo. Muchas gracias, Pedro. Pedro ha seguido mi carrera de fotógrafa desde el comienzo, hace ya algunas décadas, en los primeros y electrizantes años del periódico Uno Más Uno, donde fuimos compañeros y nunca lo hemos dejado de ser. De origen alemán, Krista radica desde 1963 en la Ciudad de México y suma más de 40 años ininterrumpidos de trabajo fotográfico. Inició sus actividades profesionales en 1975 con ensayos fotográficos para el periódico Excélsior y fue jefa del departamento de fotografía del diario Uno Más Uno en la década de los 70. El concurso nacional de fotografía en su edición 2015 fue ganado por Roberto Isidro Armenta de Culiacán, Sinaloa. Mi serie se titula Campeones de la Vida y es una serie que se tomó durante el Mundial de Fútbol de Amputados, donde Culiacán, Sinaloa tuvo la oportunidad de ser sede y de apreciar un deporte que ya todos lo conocemos, pero no en esta dimensión. Las 51 fotografías finalistas de este concurso de entre 1.715 forman parte de la exposición El Deportista Desconocido, otros terrenos de juego que se exhiben en el Museo Archivo de la Fotografía de la Ciudad de México. Con información de Luis Galindo e imágenes de Jaime López, Notimex.